La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios 8 de la mañana en Puntos, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la red Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Ya estamos en toda Arequipa, a través de Radio San Martín, en Chimbote, Radio Santo Domingo, en el Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Chimbote con RSD, Radio Santo Domingo Y en Lima con Radio Santa Rosa, es la red Sodomco, además nuestros amigos de Guánuco nos escuchan por Radio Guánuco FM Y nuestros amigos de Ayacucho por la voz de Ayacucho AM Tagua, también en sintonía con todos nosotros Rosa María, muy buenos días Muy buenos días, estamos aquí nuevamente con todos ustedes, empezando esta semana complicada para el Congreso de la República Con una cumbre, al final de ella, además, el día viernes, como ustedes saben, y sábado es feriado recuperable Así que, los que trabajen, ¿no es cierto? Bueno, no tienen problema, pero los que no trabajen van a tener que devolver las horas no trabajadas Así que no parece un premio Únicamente, ojo a nuestros amigos en todo el Perú, únicamente para la provincia de Lima Todas las demás regiones y provincias de Lima, Lima provincias, ¿no es cierto? Todo normal Todo normal O sea, si usted vive en Cañete y nos está escuchando, todo normal, ¿no es cierto? Si usted vive en Barranca, en Giaullos, etcétera, etcétera, no es para la región Lima, es solo para la provincia de Lima O si quieren, Lima metropolitana, ¿ok? Muy bien ¿Qué tal día, Abel? Anoche, viendo las noticias Desde el día viernes en la noche, ¿no? Creo que el caso más fuerte en el Congreso es el caso de narcotráfico Nosotros hemos conversado muchas veces, ¿te acuerdas? Acá en el programa Con Jaime Antezana Jaime Antezana, que nos decía que habían jefes de firmas en el Congreso Él decía, no Jaime, serán congresistas que han recibido dinero del narcotráfico para sus campañas A veces hasta sin saberlo No, me decía, jefes de firmas No le creíamos, porque en realidad no había pruebas, ¿no? Bueno, ya tenemos a alguien que tiene todas esas características El señor Vergara, este, nada más y nada menos que secretario de Ética y Disciplina de Fuerza Popular Un hombre joven, empresario afortunado, porque tiene estas fábricas, etcétera Se asocia con el señor colombiano Diego Sánchez Y, bueno, se dedican a la exportación de pinturas A sitios tan raros como Singapur, Francia, Estados Unidos Tienen hasta seis exportaciones Y luego, cuando el señor Vergara lo hace en congresista Gracias al voto popular Creo que es por el Callao Entonces, este, el señor le vende sus acciones a su socio Y resulta, sin embargo, que desde el 2015 Apoderado de esta empresa, de pinturas Era el hermano de un conocidísimo capo de la droga colombiano Él dice que no sabía nada Desde el 2015 ya era apoderado Y, pues, los han agarrado con una tonelada de droga Con cientos kilos Claro, empacándose para ser exportada Por otra razón social Que es más o menos un clásico en el narcotráfico colombiano Utilizas razones sociales Creas empresas de fachada Y exportas vía Callao Y este señor Vergara Dice que él no sabe nada Que no conoce ¿No? Yo no creo que sea un caso muy complicado Para la de Irandro Si es que le dan las armas para investigar Dado que el señor Vergara Ha tenido y reconoce Este, hasta siete reuniones Hasta hace poco Con su socio narco ¿No? Y es más Le han encantado los teléfonos al narco O sea que tienen Todos los whatsapps Las comunicaciones telefónicas Todo material hay Y abundante Espero Para luego también Este, discutir La relevancia económica De las exportaciones ya realizadas Porque según la información Que traía la República ayer Eran negocios que no No parecían dar mucha plata Más bien iban a pérdida Y hay que recordar además Que una planta de pinturas Entre comillas Tienen los mismos insumos químicos Que necesarios para hacer Este clorhidrato Y cocaína Entonces Esto es un escándalo Para el Congreso Lo que va a ser más escandaloso Es que probablemente No le pase nada Y que sea absolutamente Tapado Un escaso En casos En casos donde No estamos hablando De financiamiento Del partido político Por un narcotraficante No, 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 no Estamos hablando De un congresista Socio de un narcotraficante Que lo atrapan Con las manos En la coca O sea En la masa ¿Qué va a hacer Fuerza Popular Que está desesperado Por no perder Un solo congresista? ¿Pintarlo? Seguramente Porque miren Lo de Yesenia Ponce Es solamente Digamos un adelanto ¿No? La señora No solamente Tiene Amiguitos Fantasmas Sino que tiene Profesores Fantasmas O sea Nunca fue al colegio Esa es la verdad Nunca fue A cuarto y quinto y media No tiene nada de malo No se necesita ir al colegio Para ser congresista Pero ella quiso ir al colegio Para ser congresista Y el otro problema Que tiene Y lo narran En estos Keiko videos Que Mamani no quería entregar Y ahora ya sabemos Por qué Es que la señora Yesenia Ponce Aparentemente Tiene los signos Exteriores de riqueza Que no puede justificar Con su sueldo Porque ¿Cómo se compra Pues un Audi No un departamento Engaño y medio Congresista Segundo problema Enriquecimiento Extraño Llamativo Además de Las mentiras Igual Se queda en el congreso No pasa nada El señor Mamani Tiene Cuarenta Presuntos Testaferros Que ya están siendo citados Por la fiscalía Porque todo su dinero Es de procedencia Extraña Su dinero Anterior a ser Congresista O sea que Perfectamente lo pueden Investigar por eso No tiene inmunidad Parlamentaria para eso El origen de su fortuna No está nada claro Para nadie Luego tenemos Bueno El caso de Lisbeth Robles Ayer Que todo el mundo Estaba horrorizado De escuchar estos diálogos ¿Qué hacía? Bueno Es una vieja práctica En el congreso Lamentablemente Tiene muchos Muchos años La congresista Lisbeth Robles Le quitaba A través de su pareja A quien había encargado El despacho Absoluto ¿No es cierto? De su La organización De su despacho Parlamentario A su pareja Es increíble O sea Yo le pido a mi esposo Que me organice Mi oficina parlamentaria ¿Perdón? ¿No? Ahí no tiene nada Que hacer el familiar Pero absolutamente Nada que hacer Pero este familiar No solamente Lo organizaba El despacho Gratuitamente Sino que En el modo Más lumpenesco Posible Yo lo he escuchado Pero de verdad Era de lumpen Las llamadas telefónicas Le exigía Que le traen Efectivo El sueldo A los trabajadores Del despacho Es decir Nosotros Con nuestros impuestos Pagamos A los congresistas Para que a los pobrecitos Que no saben Ni cómo formular una ley Les pongan Dos asesores Dos De entre 7.000 Y 9.000 soles Cada uno Entonces este señor Dijo Claro Acá está el negocio Contratamos dos Le pagamos la mitad Y la mitad de nosotros Entonces este señor Yo calculaba Ya se había levantado Entre los dos asesores Fácil Entre 150.000 Y 200.000 soles Desde que empezó El congreso Entre los bonos La navidad La no sé qué Fácil Por fuera De repente De ahí sale El audio De la congresista Y decían Y a Ponce Porque si es La práctica Regular Regular En fuerza popular ¿Cuántos más Habrán? Lo que hizo La víctima Fue grabarlo Ahora todos se graban Pues no Entonces Lo grabó Y lo tiene Toditito grabado Algunas personas dirán Bueno El contratado Tiene parte De la responsabilidad Si por supuesto La tiene Porque nunca Debió haber aceptado Ese trato Pero Lo que sí Hay que rescatar Es que es el denunciante Y sin su testimonio No tendríamos La información Por lo tanto Si es que Cabe alguna pena Esta tendría que ser Benigna Porque es el colaborador O sea Lo que hay que decir Es lo siguiente Los puestos En el congreso No pueden ser repartidos Por los congresistas De ninguna manera Hay que repensar Un sistema De asesoría jurídica Diferente Absolutamente Distinto O sea No podemos escoger Congresistas Que no son capaces De hacer su trabajo De fondo Solos Y si necesitan ¿No es cierto? Un asesor Para un tema determinado Tiene que ver por bancada Un pool de asesores Que los contrata El congreso En concurso público Se acabó la vaina Pero esto Esto es una repartija De platas Por eso es que Cuesta tan caro El congreso Hay que pagarle Nueve mil soles A una pobre mujer Que además Le dicen todo el tiempo Que no vale Nueve mil soles No tú vales Cuatro mil quinientos No vales nada Se hartó pues Con la autoestima destruida ¿No? Y además Sabiendo que se va a quedar Sin trabajo El señor le dice Esta es la ruleta pues Ganas pierdes Pierdes ganas Ya tenemos otra persona Ya chau Si no me quieres Dar la plata Chau Mira lo de Urtecho Que están pidiendo Veinticuatro años Para Urtecho Es exactamente lo mismo Iguales Igualito Igualito Pero esto es peor Esto es peor Porque la llamada O sea La señora de Urtecho Tenía las tarjetas Del BCP De todos ¿No? Entonces Lo que decidió Este señor No, no, no Acá todo a la mano Todo en efectivo Así nunca me chapan No pensó nunca Que lo estaban grabando Y está toda Todo Es un escándalo Es un escándalo De verdad Yo lo escuché Y decía Esto no puede ser ¿No cierto? Luego ¿Qué más? Bueno Kenji Kenji dice Que él sacó Él Él Sacó a su papá De la cárcel Con lo cual Queda clarísimo Pues el contubernio Que indulto Ni que ocho cuartos Mal nulo No puede ser ese indulto Hay una conspiración Un contubernio Con el presidente De la república Un tomo de hidaca Pues un No sabemos Pero ya está Pues el que te he confirmado Pero dice algo más Dice que Letona Galarreta Y Alcorta Han sido financiados Por Odebrecht Difícil Bueno obviamente Todos han salido A desmentirlo Pero difícil Que Letona Lo sea Porque este es su primer Paso por el congreso Y en el 2015 Ya estaban todos presos O sea Marcelo Odebrecht Ya estaba preso Yo no creo que haya estado Repartiendo plata En el congreso peruano Pero Galarreta Pero Galarreta Y Lunes Alcorta Vienen de unidad nacional O sea del PPC Vienen de otros partidos Es posible Que ahí se haya sucedido Esto se arregla bien fácil Se le pregunta A Barata A qué congresista Se les dio plata Para sus campañas Como los reelegidos Son pocos En este congreso No hay más de 17 reelegidos Entonces va a ser fácil Encontrarlos No es muy complicado Que recuerde A qué congresista Les dio plata Que es lo que queremos saber No es delito ¿No? Pero digamos Que están tan entusiasmados En la Comisión Lavallato Persiguiendo a gente Que recibe plata De Odebrecht No vaya a ser Que alguno De los que está sentado Ahí Haya recibido también Uno nunca sabe Entonces ¿Qué es lo que nos está diciendo Todo esto? Por cierto Además añade Lo hemos dicho La semana pasada Que tenemos Tres congresistas Con condena privativa De la libertad Estuvo acá la congresista Patrizia Donaire Ya condenados ¿Ah? O sea No es que de repente No, no, no Ya tienen su condena De cinco años De seis años De siete años Que están metidos En el congreso Y el congreso No los suelta Para que vayan A cumplir sus condenas De otros delitos Cometidos Antes de que fueran Congresistas Entonces A los delincuentes Les dan paro Delincuentes Estoy diciendo No estoy difamando Es probado O sea Son personas condenadas Condenadas Amparo total De ahí no sales Cecilia Chacón Durante muchos años Estuvo condenada Lo cierto Después logró La nulidad De su juicio Pero hubo un lapso En el cual Estuvo condenada Y seguía siendo congresista No pasaba nada Condenada Con condena La firme Concedió su nulidad En la suprema Después Pero estos tres Ya tienen condena firme Requete firme No hay nada que anular El congreso Acaso les levante La inmunidad Para que lo metan A la cárcel Dos son de fuerza popular Uno de frente amplio Todos Escuchenme No por delitos Así nomás No 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 Concusión Peculado O sea Estamos hablando De cosas serias Muy bien Estos señores Están en el congreso Y no nos van a tocar Condenados El socio Un narcotraficante La señora Salazar Milano Salazar De fuerza popular Que ellos le creen Al señor Edwin Vergara Que es No Que es inocente La señora YSN Ponce No pasa nada Ningún problema A la única Que me imagino Que le van a botar A patadas Es a Lisbeth Robles Porque es del grupo De Keiko Perdón De Kenji A esa si la votan Mañana Y a Keiko Digamos que Mientras gana Maratones Margen de triunfadora ¿No? ¿No? Manda a votar A su hermano En el congreso Porque el proceso De acusación Constitucional Está embalado Contra él Contra Bocángel Y contra Bienvenido Ramírez Entonces Tú dices ¿Qué miércoles Está pasando acá? O sea O se van todos Porque es lo que El pueblo pide Así que Así como cambiamos De presidente ¿Por qué no Podemos cambiar De congreso? Y si vamos a esperar Hasta el 2021 Bueno pues Que nos den pruebas De que pueden Renovarse De que pueden Limpiarse Y de que pueden Aprobar normas Para que esto No se repita Y hemos dicho acá Empecemos por eliminar La inmunidad parlamentaria Esto es un asco Por la bendita Inmunidad parlamentaria Hay tres Tres condenados Que no pueden Ir a la cárcel A cumplir Sus condenas Y así Podremos seguir Diciendo varias Cosas más De una reforma Seria De un congreso Que no quiere Ser reformado Que no quiere Ser reformado Vamos a una pausa Y tenemos A Edmundo de Laila Aquí con nosotros De acción popular Justamente congresista De la república Para que nos cuente Que piensa De todo esto Que está pasando A su alrededor Yo ayer decía No hay cinco justos En Sodoma Por el amor de Dios Tiene que haber ¿No? Vamos a la pausa Y volvemos Volvemos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación 8 de la mañana Con 17 minutos Continuamos A través de la red Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación En todo el Perú Hay mucha repercusión En las redes sociales Rosa María Están recordando El afirmatón ¿Te acuerdas Que la semana pasada La congresista Todos quieren hacer Una de un referéndum Yo lo sé Yo lo sé Miren Hay mucha gente Que me dice Que por qué No lo encabezo yo No Tienen que encabezarle A una fuerza política ¿No? O una congresista Como Patricia Donaire Son los llamados No estamos llamados A mirar nomás A alentar ¿No? ¿Cuántos votos Son el 10% Del padrón Me preguntan Dos millones Más de dos millones Estamos hablando De que somos 20 millones de votantes 10% Son dos millones De firmas válidas Para solicitar El referéndum Y luego necesitamos La mitad Más uno de los votos O sea 10 millones de votos Para volarte La inmunidad Parlamentaria Entonces No es tan fácil No es tan fácil Lamentablemente Eso puede pasar Congresista Muy buenos días Gracias por estar con nosotros Buenos días Rosa María ¿Qué le puede decir Al público No se ha escuchado Usted está escuchando Atentamente Todo lo que he dicho Esto es lo que pasa Donde usted trabaja En su centro de labores Pasan estas cosas ¿No? Claro No es su culpa ¿No? O sea Todas las personas Que han llegado ahí Han llegado elegidas Por el pueblo Pero Es como un centro de labores Un poco especial ¿No? Sí Claro que sí Pero yo Yo tengo una Yo tengo una postura En función a eso Fíjese Y todo esto es Parte de la culpa Es precisamente Que no hay Partidos políticos Consolidados Solidos Yo lo explico Yo lo explico Nosotros en la bancada Somos cinco Y los cinco Nos conocemos Hace muchos años Y los cinco Sabemos Que es lo que hace uno Y el otro No de ahora Sino de siempre Entonces eso es lo que te da El partido político El partido político Es como el colegio Finalmente tú Para ingresar a la universidad Tienes que pasar por el colegio Y en el ecológico Tú sabes Quien se sienta al lado Adelante o atrás ¿No? Y quienes son tus compañeros Claro O sea A usted no le sale Un amigo nuevo Que tiene su amigo colombiano ¿No? Que tiene su fábrica ¿No? Raro ¿No? Bueno Si que sale un amigo Con su fábrica En colombiano Y dice ¿Qué es esto Al patria colombiano? Bueno Estamos importando Exportando pinturas ¿No? Todos estos casos Sin entrar a particularidad Se debe a eso Finalmente ¿Y qué es lo que sucede? Fuerza Popular Que es el partido El gran proveedor De escándalos del Congreso Pero por razones numéricas Hay que ser justo No solamente numéricas Si son 73 de inicio Es evidente que la mayor cantidad De escándalos Sacá la probabilidad Y estoy seguro Que de 5 Nos tendría que tocar uno Y no es así Todavía Y no es así O sea No se cumple así Sino a lo que veo es lo siguiente Ellos trabajaron en función A la expectativa O sea No trabajaron en función A un principio Nosotros para ser candidatos Teníamos que estar Escritos en el partido Nosotros manejamos Nosotros manejamos una ideología Tenemos un programa Ellos no Ellos La única ideología Y programa que tienen Es la expectativa Al 2021 Ese es Y van por los departamentos A comprar mecenas Porque esa es la palabra Aquel que mayor remuneración Pueda ofrecer en una campaña Finalmente es el escogido Y ahí están todos los escándalos Y escándalos tontos Que nacen de una mentira chiquita Y cubren con otra mentira Y así se va creando Se va generando Todo Una bola de mentiras Que finalmente llega A un escándalo mediático Que el único objetivo No es Desprestigia al congresista Sino al congreso mismo A una institución En la cual es cierto Hay escándalos Pero también hay buenas personas Bueno Si hay buenas personas Y es lo que yo preguntaba anoche ¿Dónde están los justos en Sodoma? Porque Si hay buenas personas Tienen que tomar acción ¿Cierto? Por ejemplo El congresista Johnny Lescano No estuvo en el momento de la votación Que brindó a Yesenia Ponce Si él hubiera estado Si él hubiera estado Yesenia Ponce Por lo menos hubiera recibido Una sanción administrativa Porque eso es todo lo que Se estaba discutiendo No, era Se discutía el inicio De una investigación Sí El inicio de una investigación Pero yo hablaba con Me consulta Lescano Y lo que sí es cierto también Que la única agenda Y la agenda puntual De la comisión de ética Que hace mucho tiempo No funcionaba Ojo ahí O sea, no es que De forma rutina O casi constante Todos los lunes se juntaban No Hace mucho tiempo Que no funcionaba Entonces La única agenda Era el tema De los disidentes De la fuerza popular De los famosos Avengers Entonces fue ese tema Y ahí Digamos bajo la mesa Le ponen una agenda nueva Cuando él tuvo un percance Y se retiró Lo ideal hubiera sido Que no se retire Pero bueno En todo caso Es que si no se retiraba Se iniciaba la investigación Sí, claro que sí Pero no solamente es eso Sino Es bueno Que la prensa Día Quienes son los tres Que votaron En contra de la investigación Entonces ¿Por qué los 130? ¿Por qué yo Tengo que verme afectado? Porque tres personas Con poco criterio No votaron Porque usted No puede permanecer Indiferente No, yo no soy indiferente Yo soy los Por eso estamos acá Pero más de eso Johnny Lescano Sí podía votar Pero bueno Johnny fue y votó Y lamentablemente Cuando tenía una agenda única Le extenderon la agenda Es así Cuando usted sale En la presidencia En una comisión Es un error muy grave Tienen que repararlo Indudablemente que sí Hay que rectificarlo Tienen que rectificarlo Es un error muy claro Pero mire Esta señora No solamente está Ya en la investigación Por el tema de fantasmas Y que es evidente Que ha mentido Y que sus declaraciones Son falsas Y que es evidente Que sus certificados Son falsos Eso no cabe duda Y eso lo ha hecho La prensa No lo ha hecho El Congreso Que no nos corresponde Ni siquiera nosotros hacerlo Lo ha hecho la prensa Muy bien Ahora tiene un problema De enriquecimiento indebido Porque nadie sabe Dónde saca toda la plata Que tiene Y si ustedes dicen Por la causa de oro No nos pueden barrar a todos Se tienen que ocupar De ese uno Pues Si no hacen nada Son Gente pasiva Que ve pasar alrededor ¿No es cierto? A ver Vamos al señor Narcotraficante Que no es narcotraficante Él Sino su socio Probado Lo agarraron Lo agarraron Con las manos de la coca Diego Sánchez El señor Edwin Vergara Es además Secretario de ética Y disciplina De su partido Sobre todo de ética Este No se No se sabe Cómo llegó Al partido Pero aparentemente Es recomendado Joaquín Ramírez Una persona que está Investigada también Por el crecimiento ilícito Y además En teoría Investigada por la DEA También Es una persona de interés Para la DEA Este ¿Ustedes qué van a hacer con eso? ¿Nada? Primero el tema de ética En el tema de ética Para que la gente sepa Y no crea O no piense Que hay indiferencia Por parte del Congreso Ya se ha planteado La comisión de ética Al ser una comisión Que se encarga De impartir O tratar de repartir Justicia al interior Del Congreso No debería tener mayoría Porque la justicia No tiene por qué tener mayoría Tiene que tener criterios objetivos Entonces hemos planteado Que cada bancada Tenga una representación equitativa Dentro de la comisión Equitativa es un miembro Un miembro Efectivamente Y que ante todo lo sucedido Fuerza Popular Yo creo que ni siquiera La cara debería tener En pedir la presidencia De la comisión Ellos les haría muy bien Ceder la presidencia Y ponerse Como uno más De la comisión Para que la comisión Haga el trabajo Que no lo ha hecho Hasta ahora Han pedido Para que no sea justicia Entre pares Digamos Lo que ha pedido Guido Lombardi Me parece Alberto Belaún De Gino Costa Hace bastante tiempo Que sea de afuera Que sea de afuera Que se nombren gente de afuera Que sea de afuera Pero yo creo que nosotros Tenemos que demostrar A los congresistas Eso sería Aceptar Una incapacidad Bueno es que A las pruebas me remito No está bien Está bien Pero un ratito ¿Qué puedo hacer? El Congreso No es Fuerza Popular El Congreso Es Acción Popular Son otros partidos Lamentablemente El 73 Digamos Si 73 de 130 Son de Fuerza Popular Está bien La mayor cantidad Porcentualmente De escándalos Van a venir De Fuerza Popular Pero eso es redactivo Estamos aplicando Estadística En un tema De moralidad Yo no sé Un hecho objetivo Sobre un hecho subjetivo Entonces no sé No sé que tanto Sea aplicable eso Uno de los condenados Uno de los condenados Es de Frente Amplio No todos Hay dos condenados Condenados De Fuerza Popular Y uno de Frente Amplio O sea No es solamente Fuerza Popular Es mayoritariamente Fuerza Popular Por cierto Pero no es el único caso O sea Hay más casos ahí Y es más Falta ver Esta repartija De sueldos Si hacemos un bonito Programa de colaboración Eficaz ¿Cuántos Cuántos asesores Saldrán a contarnos Exactamente lo mismo Que ha pasado En el caso De la señorita Robles Sería interesante Hacer un buen programa Con un buen fiscal De colaboración eficaz Premial ¿No? Con lo cual te premian Efectivamente Y termina Por ejemplo El sistema de asesoría Ha sido un problema Permanente No en este congreso Ya viene de tres O cuatro congresos ¿Cuándo va a terminar? Bueno eso es criterio De cada congresista Lamentablemente Cualquier sistema Que uno pueda colocar Cuando hay una intención De querer Sacarle la vuelta O querer Hacer la trampa Con el sistema Se va a poder hacer Rosa María No evidentemente Pero no nos podemos Quedar de rasos cruzados No claro que no Pero oye Uno cuando asume Un cargo de tan importante Responsabilidad Como es la de ser congresista Debería llegar Con los criterios Y los objetivos Bien claros Ya pues Pero llegaron mal Llegaron mal No se cogieron mal O mire usted ¿Quién iba a pensar Porque el señor Medió en un techo Que era una persona Con discapacidad ¿No es cierto? Que más bien Conmovía Por su esfuerzo Por ser congresista Le quitaba Un porcentaje A todo el personal ¿No es cierto? No solamente él Sino la esposa También es increíble La esposa era la cómplice En este caso La señora Liffa Rodríguez El cómplice Es la pareja La pareja La parte final Que probablemente Sea la más sencilla Que es administrativamente Cambiar Funcionará un momento Y después Los congresistas No, no, no Yo me refiero A tener mejores partidos políticos También Ahora estamos de acuerdo Eso sí Entonces eliminemos El voto preferencial Eso sí Por supuesto Fortalejamos la democracia interna Al interior de los partidos Perfecto Y luego Por favor Estas asociaciones Por las cuales Se asocian 10 partidos ¿No es cierto? Y que Y que todos salvan la valla Tampoco O faltando una semana Renuncia Para seguir Ofreciendo Vientes de alquiler En las selecciones Exactamente O sea Chao Vientes de alquiler La lista está hecha Yo soy miembro De la asamblea de transparencia Presentamos No menos de 32 iniciativas Pero sobre todo Unas 10 sobre el congreso Bien puntuales Para fortalecer partidos políticos No se ha hecho Nada A Patricia Alonagre Miki Torres Le tiró su proyecto En la cara Y luego El tema De las contribuciones De campaña Si no se penalizan Si no pasan al código penal Van a seguir procesándolos A todos por lado de activos Cuando no corresponde El tipo penal Porque no es el tipo penal Pero si hay que hacer Que se penalice ¿Cuándo vamos a hacer eso? Mira Se hizo una Se formó Una subcomisión Para un proyecto De la reforma electoral Se planteó Una reforma electoral Integral Porque creo yo Que era lo correcto Es cierto Ahí estuvo representado Acción Popular Por el Congreso de Talezcano Lamentablemente Esa propuesta Cuando llega A la Comisión de Constitución Es Descuartizada Atomizada ¿Y por qué no hacemos Esa propuesta? Atomizada ¿Por qué no convertimos Esa propuesta En un referéndum? Ese mecanismo Fíjese 10% de la votación El pueblo quiere Que el Congreso cambie Es lo que parece Que no tiende el Congreso El pueblo quiere Que la política cambie Y asocia la política Y está representada Y lamentablemente Por actos no muy buenos Por el Congreso Entonces hay que cambiar La política Hay que hacer El cambio en la política Pero que la política Tiene que cambiar En sus manifestaciones Entonces ya Hemos cambiado de presidente Facilísimo cambiar de presidente No hubo ningún problema Perfecto Entonces si es tan fácil Cambiar de presidente ¿Por qué no es tan fácil Cambiar de Congreso? Eso es lo que dice la gente Gente común y corriente Que no ha estudiado derecho Que no sabe nada De la Constitución Te dice Oiga Si de presidente Hemos cambiado en una semana ¿Por qué no podemos cambiar De Congreso? Con el presidente Hay una sucesión Que en buena hora Pese a lo malo Que es cambiar un presidente Y sobre todo en las circunstancias Que se han dado Finalmente lo rescatable De todo esto Es que hemos sabido Administrar y aceptar La sucesión democrática Cosa que es muy buena Porque eso también Nos da una imagen De cierta madurez No únicamente por la clase política Sino sobre todo Por el electorado La ciudadanía Que la transición La ha pasado con mucha calma Lo cual es bueno No, no está bien Pero ¿Por qué no podemos Cambiar de Congreso? Bueno ¿Por qué tenemos a uno Con narcotráfico? Por lo menos Perdóneme Lo mínimo que puede hacer El Congreso Es entregar a la justicia A los tres que tienen condena Que además el reglamento Con el Congreso Establece que por delito anterior No tienes inmunidad parlamentaria No hay inmunidad ¿Por qué no los entregan A la justicia? O sea Usted se queda callado Porque no tiene respuesta No, no Yo no es que me quede callado Yo estoy acá Dando la cara El tema es que es un tema Bastante complejo ¿Cómo que complejo? Han cometido un delito Tienen una sentencia Que tenga la justicia A ver Me lo has dicho tú Voy a usar tu lógica Y tus matemáticas Y tus estadísticas Rosa María ¿Quién maneja el Congreso? Lo maneja Fuerza Popular Fuerza Popular maneja Y cualquier esfuerzo O cualquier voz distinta Dentro del hemiciclo Siempre es callada Siempre es callada Busquen otras salidas Bueno En otros cinco de acción popular Dentro de este universo de mayoría Que ojo Que está cambiando Su matiz Y sus características Y el tono De hablar Yo me acuerdo Cuando entré al Congreso Y había un proyecto De fuerza popular Dentro del hemiciclo Propuesto Se lanzaba una observación Y aceptaban Decían Vamos a votación de frente Hoy en día Creo yo que El equilibrio O ver Que se desvanece La bancada Y dicen Ok perfecto Un cuarto intermedio Para aceptar Las observaciones Entonces Toda esa prepotencia Política Que en un principio Tenía la bancada Mayoritaria Hoy en día Se está disipando Si sus congresistas Están de escándalo En escándalo Si el hermano De su lideresa Se llevó a 12 Entonces ¿Cómo no se va a estar disipando? Pero bueno Está bien Finalmente es un hecho Y a lo que voy Es que es un hecho Que puede ayudar A lo que dices tú A hacer una gran reforma política Es una verdad Que la gente Primero que la gente entienda Que la gente Que está en el Congreso No es una causa Sino es una consecuencia Y es una consecuencia De una mala elección Primero por parte De los partidos políticos Y segundo Del electorado El electorado No puede ser indiferente Hoy en día Cuando las cosas Ya están hechas Y el escándalo Están encima A decir Ah caray ¿Por qué la política Es así? Porque ellos Todos Somos cómplices Con nuestros votos Y todos votamos Para que la gente Nos represente En un Congreso Esos 130 congresistas No llegamos De la noche a mañana Por imposición de nadie Llegamos por la voluntad De los Ya hemos tratado Varias veces No es la primera vez Que yo veo este programa O sea A lo largo de mi vida En 20 años Haciendo periodismo Siempre El argumento final Bueno La gente los escogió En el Congreso de Toledo En el Congreso de Alan García En el Congreso de Humala En este Congreso La gente los escogió Entonces Esperemos a la próxima Que escojan mejor Y a la próxima No escogen mejor ¿Sabe por qué? Porque con las mismas reglas Solo vamos a tener Un peor resultado O el mismo O peor Nunca va a ser mejor Entonces tenemos Que cambiar las reglas Pero en eso estamos En eso estamos O sea Se planteó una reforma electoral Lamentablemente fue Desarticulada la reforma Fue atomizada Quieren aprobarse Aprobar por partes Bueno Pero fíjense La coyuntura hoy en día Dentro del Congreso Ayuda A poder hacer un replanteamiento Nuevamente Vamos a ir a una pausa Y regresamos para hablar De una Una reformita chiquita ¿No? Necesita reforma constitucional ¿No? Pero inmunidad parlamentaria ¿Ya? Eso con 66 votos Y un referendo Lo sacamos Vamos a la pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación 8 de la mañana Con 37 minutos Estamos unidos Ya a través de la red Sodomco Sociedad Dominica De Comunicaciones Arequipa Nos escucha a través De Radio San Martín Cusco Nos escucha a través De Radio Veritas Ucayali Nos está escuchando A través de Radio Cepagua La Convención A través de Radio Guillabamba Puerto Maldonado Con Radio Madre de Dios Chimbote Con Radio Santo Domingo Lima A través de Radio Santa Rosa AM Tagua También Ayacucho Con la voz de Ayacucho Y Huánugo A través de Radio Huánuco Frecuencia Modulada Todos a través de la red Sodomco Rosa María Bueno, si yo también creo Como el señor Delayla Que sin partidos políticos No hay democracia O sea, no es posible Puede tener un remedio De democracia Pero no hay democracia Sin partidos políticos Organizados Keiko Fujimori sostiene Que el suyo Es un gran partido político Joven Nuevo Que tiene 8 años Formado por ella Sus colaboradores Son elegidos por ella Otros partidos Como Acción Popular El APRA El PPC Puede tener 50 60 años Pero no le quita Lo que ella tiene Y que además Viene de una herencia De un legado Que se inicia en los 90's Es verdad Y ella considera Y lo ha dicho Que el error de su padre Fue nunca formar Un partido político Entonces ella está Está enmendando este error Está formando Un partido político Pero claro Los resultados son terribles Pero lo que tenemos Al frente Tiene que ser corregido Es un clamor popular Ustedes mismos Pueden convencer Por su propia sobrevivencia Fuerza Popular Que tiene que emprender Una reforma electoral Porque si no Le va a pasar Lo que le pasó A su padre En el año 2000 Simplemente tiene que renunciar Y el Congreso Tuvo que recortar Su mandato Tuvo que sacar Una norma constitucional Para recortar Su mandato Porque el pueblo Los iba a apedrear O sea Si no quieren movilizaciones En las calles masivas Si no quieren gente Marchando harta Viendo este robo Tienen que comenzar A proponer Y no veo capacidad Propositiva Salvo el proyecto Como usted dice De Patricia Donaire Que quedó ahí Que era un insumo más No podríamos sacarlo Del cajón Y comenzar pues A debatirlo No sé Una pequeña corrección No era el proyecto De Patricia Donaire Era un proyecto integral De todas las bancadas En la cual todas las bancadas Tuvieron un representante Yo lo sé Y fue prácte del consenso Fue un consenso Simpático Lo que pasa es que la comisión La presidía ella La subcomisión Era una subcomisión De la comisión de constitución Era un grupo de trabajo En realidad Bueno como quiera sea que sea Yo sé que odian Que le pongan el nombre De un congresista A una comisión No, no, no Lo que pasa es que Pero créame Que la comisión La vallada O sea que se llame Rosa María Bartra Sería mucho mejor Luego del nombre Que ella le ha puesto A sus tarjetas ¿Ha visto la tarjeta De Rosa María Bartra? ¿No ha visto su tarjeta? Dice Rosa María Bartra Presidenta de la comisión Y todo el título De la comisión Son 8 o 10 líneas Para abajo En eso Gastamos la plata En el congreso Es buenaza la tarjeta Es la cosa más huachafa Que ha marido la tierra Yo dije No, no Yo pensé que había visto Cosas huachafas Esta sí Es de campeón Es el premio nacional De huachafería Si lo instauramos Se gana la tarjeta De Rosa María Bartra Así que Mejor que ella sea La comisión Rosa María Bartra Voy a buscársela Porque la he retuiteado En algún momento Pero bueno ¿Qué capacidad propositiva Tiene Acción Popular? Aparte de que Yo ni lo escano ya La fregó Muy bien Tiene que corregirse Tiene que Tiene que Hacer su penitencia Después de Semana Santa ¿Ya? Pero ¿Qué pueden hacer ustedes Para cambiar esto? Antes de que los cambien a ustedes Fíjense Es un buen momento Creo yo La coyuntura Pesa todo lo malo Que se vive en el Congreso Finalmente De algo adverso Se puede sacar algo positivo Está tan sensible El tema del Congreso Que yo creo Que tocar temas relevantes Como los que estamos tocando El poder aplicar Una reforma electoral Integral Hoy en día Yo creo que tendría cabida Hoy en día En estos momentos Tendría cabida Y como bien lo dices tú Si nosotros no queremos Tener una muerte anunciada Porque estamos a escasos metros De poder llegar a esa lamentable meta El Congreso debe actuar Y debe reaccionar De la mejor manera Y acá no lo único Si San Pablo decían Dense cuenta Del tiempo en que viven Se refería a la venida a Cristo ¿No? Pero ustedes deberían Darse cuenta Del tiempo en que viven Estamos totalmente conscientes ¿No? Y el asunto popular Lo tenemos sumamente claro Y lamentamos todo lo que sucede Pero créame O sea nosotros somos un partido Tú hablas Con 61 años de historia Sabemos cuáles son Los buenos usos Y gestos Democráticos y políticos Y dentro de esos Nos encaminamos Pero Dios mío Pero mire lo que le pasó a Belaunde Terminó un golpe de Estado Terrible Yo lo dije Yo lo dije Cuando empezó todo esto Le dije Oye Habíamos una coyuntura Que no aparecía Hasta el año 63 En el cual Un gobierno No tenía mayoría en el Congreso Así es Le recomiendo Le dije Lean Todo lo sucedido con el Congreso En el primer periodo Del presidente Belaunde Para aprender De los errores Y no cometerlos nuevamente Y lamentablemente Hicimos exactamente lo mismo La única cosa positiva Ha sido que la sucesión Constitucional No ha sido golpista Que gracias a Dios Puede haber habido Una conspiración Eso estamos de acuerdo Puede haber habido Una conversación larga Pactada Podemos tener Un gabinete tutelado Todo eso es verdad Pero por lo menos No había un golpe de Estado Mejor tener a El señor Vizcarra Que tener al general Lo que fuera ¿No es cierto? Entonces en ese sentido Estamos un poco mejor Que en el año 68 Pero No cambia el Congreso Ese es el problema Una institución Que es reformada De la Constitución O sea La situación de 68 Se reforma En la Constitución En el 79 Y luego se vuelve a reformar En la Constitución En el 93 ¿Ya? En la idea De que haya Un balance De poderes En la idea De que Habían partidos políticos La ley de partidos políticos La primera Que tiene el Perú Residencia pura En el 2004 Es muy nueva Esa ley Tiene que ser reformada De plano O sea No solamente La ley general De elecciones Sino la ley De partidos políticos Más la Constitución O sea Como ustedes dicen Una reforma integral Implica que si mueves acá Tienes que mover al otro lado también Pero por ejemplo La Congresa de Don Aire Ha dicho Vamos a eliminar La inmunidad parlamentaria Yo le aseguro Que hacemos una encuesta Y el 99.9 Los peruanos Aplaudiría esa medida Se hacen dos legislaturas Convenzan a los fujimoristas No tengo ningún problema Fíjese La inmunidad A ver Primero ¿Quién ha usado la inmunidad? Sería bueno poder Hacer un recuento de eso ¿No? Acá le mando Qué buenas gracias Gracias Patricia Pinto Nos manda la tarjeta De presentación De la señora Rosa María Barta Valarria Presidenta De la Comisión Investigadora Multipartidaria Encargada De investigar Los presuntos sobornos Coimas y dádivas Que hubieran recibido Funcionarios públicos De los diferentes niveles De gobierno En relación A las concesiones Obras y proyectos Que habrían sido adjudicados A las empresas Brasilienas Odrio Chacamaro Correa OAS Andrade Gutiérrez Quiroz Galvao Bueno Ahí sigue Todo eso está en la tarjeta Les juro Todo eso está escrito En la tarjeta Es una maravilla Y claro Con estos congresistas Tenemos que hacer Una reforma institucional ¿No? Que se siente importante Pues la señora Una reforma de formato De tarjetas No sabía que Bueno Yo entendía que la tarjeta Era nada más A título personal Congresista de la República Y listo No, no, no Pero no por cada carro Que asume Por cada presidenta Bueno Una tarjeta Por ejemplo Entonces miembro De cuál comisión De educación Educación y transporte Y defensa Señores Mundo del Águila Miembro de la Comisión De Educación Y otra tarjeta Señores Mundo del Águila Congresista de la República Miembro de la Comisión Entonces por cada comisión Usted tiene una tarjeta Entonces ya es más importante Vale más que los demás Pero nunca va a valer más Que la señora Rosa María Barta Que tiene presidenta Todos estos títulos Larguísimos Pero ni la reina de España Tiene una cosa tan larga De nombre Un tema de gusto Y de forma Qué bárbaro Claro Pero estas son las cosas De verdad Que entre que da risa Da cólera Porque ¿Cómo puede ser Que en esto Se tiene la plata? ¿No es cierto? ¿Qué podemos hacer concreto? Acá todo el mundo me dice Porque el congresista Nos diga ¿Cuál es su compromiso Concreto con la reforma Institucional del Congreso? Sí, señor Rosa María El primer compromiso Que parece el compromiso Más sencillo Y puede ser hasta anecdótico Pero es el más complicado Es la de tener una conducta Creo yo Honorable Y correcta Al interior del Congreso Cosa que muchos no lo tienen Y muchos sí lo tienen también A mí, por supuesto que sí Hay personas buenas Y fíjense Y eso es lo que yo quería rescatar O sea, el Congreso somos 130 Y de los 130 Hay muy buenas personas De los cuales Uno, al menos yo Como congresista nuevo Aprendo muchos de ellos Y están en distintas bancadas Por supuesto Eso es bueno Entonces eso es lo primero Que uno debe hacer Mantener una forma Y una conducta Que amerite No la definición Y el concepto Y el membrete Congresista de la República Ah, pues el grupo De los Eso de ahí yo creo Que la gente El Congreso debería Empezar Asimilando eso Y luego Viene ya el trabajo Propio en sí Lo que es Legislar y fiscalizar Y en el tema De legislación Oye, si todo lo que sucede Hoy en día No es una causa Es una consecuencia De un mal nacimiento Que es de donde nace Es el embrión De la política Que son los partidos políticos Trabajemos en función a eso Nosotros dentro De la acción popular Escogemos a todos Nuestros representantes Con un militante Un voto Somos el único partido No hay asambleas No hay representatividad Sino cada militante Representa su voto Escogiendo a las autoridades Ahora, ¿qué me dice De Alfredo Bernachea Que llamaba a elecciones generales? No, Alfredo Lo que dijo Es que Vizcarra Era un presidente de transición Y en el fondo Es una transición Que tendría que durar tres años Pero es una transición Porque le asumió un cargo ¿No? Pero él estaba llamando A elecciones generales ahora Pedía elecciones generales ahora Yo creo que Uniso Lo hizo así Y creo que Al ver Digamos Lo equilibrado Que ha sido esta transición Creo yo Que hoy en día Lo correcto Es no No podemos negarle La confianza al presidente Ni menos al gabinete Podrán haber discrepancias Que espero únicamente Sean iniciales Porque con el trabajo Ellos tendrán Que finalmente Demostrar Que el apoyo Que se le dio Fue un apoyo retribuido Y hay que esperar Lo que haga el presidente No, no dudo Que el señor Villanueva Tenga la investidura Porque Si lo censuran Disuelven al Congreso No solamente es eso Sí Sería la segunda Si no le dan la confianza Disuelven al Congreso Sí, es cierto Pero independientemente De las coacciones Normativas Que ya están planteadas Creo yo Que lo que se respira Es algo distinto Es algo distinto Es cierto Hay una buena voluntad De darle todo el apoyo A este gabinete Porque ya no únicamente Tenemos que hablar De un consenso político Si no tenemos que hacer Que este consenso político Se convierta En un consenso productivo Y es hacer caminar al país Han cometido errores Bien complicados Primero Digamos La presidencia Vía nueva Él lo negó En todos los tonos Lo juró En todos los programas Tenga usted La seguridad Absoluta Eso le dijo A María Huertas Absoluta Y después resulta Que bueno Los absolutos No existen Sobre todo Porque es grave Pues sí Los políticos mienten Ok Pero Él Estaba asumiendo Un cargo Después de Pero Pablo Kuczynski Lo que la gente Le criticara Con mayor gravedad Era la mentira O sea El problema Kuczynski Es de haber mentido Mentido a sus electores A la incapacidad moral Permanente Apuntaba eso A una mentira A la reiterada mentira ¿No cierto? Y ahora este señor Reiteradamente Nos miente O sea Yo me imagino Que el día El día de la votación Alguien se va a tener Que recordar Pero tú no puedes Mentir de esa manera O sea Puedes decir cosas Hace el país Ese primero Claro Tú puedes decir cosas Como No me lo he planteado No me lo he No he hablado Con el señor Vizcarra Yo gustoso Servir a mi país Pero no me lo han planteado Y punto Por decir Tenga la seguridad Absoluta De que Uno tiene que aprender A hacer las cosas No por interés personal Y después estar juramentando O sea Es un problema grave De origen Tiene un vicio de origen Y luego Algunas de las elecciones Son muy complicadas Muy complicadas Políticamente muy complicadas Tienes a un general Que Se torneaba Con Montesinos En su cumpleaños Y además Ayer se ha descubierto Un libro Montesinos lo felicita Bueno Reiterajes 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 Se puede ser un tipazo Macanudo Pate Montesinos Está bien Cada uno de sus amigos Pero Para el ministro de defensa Dieciocho años después ¿No es cierto? Y dos Salvador Heresi Que puede tener muchos méritos Pero que él Estuvo Haciendo campaña A favor del indulto De Fujimori Después del indulto Sabiendo que es ilegal Manifiestamente ilegal Y es el ministro de justicia Que tiene que dar la asesoría jurídica Al presidente de la república Todo ministro siempre va a tener un cuestionamiento ¿No? Porque hay algunos que No los tienen Todo ministro siempre va a tener un cuestionamiento Pero Es cierto Hay unos más y otros menos Otros más y otros menos No los tienen Porque recién han empezado a trabajar Y la mayoría son viceministros Es decir Personas Incluso hasta más abajo de los viceministros No Hay directores generales Y hay Jefes de OPDES Hay jefes de OPDES Pero básicamente Son ocho viceministros Entonces Si han sobrevivido como viceministros ¿No es cierto? Lo van a hacer bien Pero hay cuestiones que no Y que no se van a poder discutir en esta investidura Porque ¿Qué van a discutir? Si se discuten Lo disuelven O sea que No hay forma El tema del cuestionamiento Lamentablemente Nos hemos dado cuenta En este casi 24 primeros meses del gobierno Que no ha habido mucho No funcionó Es cierto Hay la libertad Creo yo Uno en el espacio Ya sea en la prensa O dentro de la política De poder alertar Y eso es saludable Pero ya Creo que hemos pasado a la segunda etapa Que es la segunda etapa De poder darle las garantías A este gabinete De poder demostrar Sobre resultados Si finalmente La elección fue la correcta Vamos a una pausa Y antes de la pausa Permíteme Rosa María Olga Valer Nos escribe Desde Abancay Apurima Dice El hermanísimo de Edu Vergara Va a candidatear A la alcaldía de Abancay Apurima No Al mismo estilo De los hermanísimos Ramírez Mucho en común ¿Verdad? No le puedo creer Su hermano quiere ser ¿Qué? Alcalde De Abancay Apurima De Abancay Nada más que de Abancay Poquita cosa Que es una buena ruta Tú sabes ¿No? Hacia Lima ¿De qué? No sé Vamos a una pausa Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De Medios de Comunicación 8 de la mañana Con 53 minutos Estamos en A Pensar Más Con Rosa María Palacios Unidos En todo el Perú Rosa María Último segmento Bueno Miren Este Yo le estoy tratando De sacar algunos compromisos Al congresista El mundo de la vida Dice que sí Que su bancada Está dispuesta Para la reforma Pero que son cinco No más ¿No? Entonces lo que le podemos pedir Es que por lo menos Asistan pues A las cosas Que tienen que asistir ¿No? Que den quorum Que voten a favor De las iniciativas O que tengan Alguna capacidad De ¿Sabes qué? De iniciativa Un solo hombre Puede cambiar el mundo ¿Ah? Sí, claro Sí Totalmente de acuerdo A ver Nosotros somos A ver Rosa María Como bancada Comportamiento como bancada Nosotros Cuando en una oportunidad Nos dijeron Oye ¿Y ustedes serían dispuestos A ser parte De tomar algún ministerio? Nosotros dijimos No Porque Exión Popular No necesita un ministerio Para apoyar las cosas buenas Y alzar la voz Cuando hay que alzar la voz Ante una eventualidad Que esté mala Y siempre ha sido Nuestro comportamiento Nosotros El tema de Chinchero Lo alertamos En su momento Y gracias a la bancada Exión Popular Es que el tema de Chinchero Finalmente Bueno No hay aeropuerto No hay aeropuerto en Chinchero Gracias a ustedes No, sí está No, no hay Están removiendo la tierra Se ha puesto Que en el 2021 No hay ningún aeropuerto Bueno Eso ya sería un tema Que le compete al gobierno No, lo compete Usted lo pararon No, nosotros lo paramos Porque había que pararlo Ana María No es que lo paramos Porque quisimos Esa obra No se olvide Que se inicia Con el presidente Fernando de la UNDE Entonces ¿Cómo nosotros Vamos a querer parar Una obra Que lo inició el presidente Pero ante Ver irregularidades Y eso fue el gran error Del presidente Kuchiske Bueno, pero escúcheme Aferrarse a un tema Y del ministro Sala Ustedes Le decían a Vizcarra Sinvergüenza A este ladrón Desgraciado Te vamos a meter preso Querían inhabilitarlo Para la vicepresidencia No, yo no Usted no Pero eso lo hacía Vitocho sí Y cuando había que defender Vitocho le decía De su vida Y ahora lo tiene que ir A aceptar de presidente Y cuando había que Defender a los ministros Que algunos ministros Llegaban con una factura Por cobrar Por ser parte De lo anterior Lo hicimos Esa vera Lo sacrificaron Y ahora tienen Una linda educación peruana Entonces nosotros Lo hicimos Entonces Eso es el comportamiento Del partido Entonces nosotros Indudablemente que sí Y llamamos Alzamos la voz Cuando hay que alzar Apoyamos todas las cosas buenas Pero tenemos un comportamiento Que es transparente Que la ciudadanía Así lo entiende Y así lo sabe En vez de estar pidiendo El sueldo para la alma de casa ¿Por qué no hacen una reforma Del poder legislativo? Pero nada es excluyente Estimada Nada es excluyente Eso es un disparate Es bonito En todo caso Es un bonito disparate Pero es un disparate Nada es excluyente Y menos en este tema ¿Dónde va a sacar plata? Pues el Estado Pero todos los impuestos Para que a todas nos den Este 930 No, no, no Son madres de bajos recursos En zonas específicas Es algo como Pensión 65 Nada más Que creo que diferencia Pensión 65 Tú estás premiando A una madre Por un trabajo Reconociendo un trabajo Que la madre Muy lindo Vale un montón de plata Y no hay ¿Por qué no reforman El Congreso? Por ejemplo Bueno, por ejemplo Tiene 4.000 trabajadores ¿No le parece un poquito exagerado? Bueno 130 130 congresistas Necesitan 4.000 trabajadores Fíjese Este es un tema Y tú le habías salido En Rosa María Por eso le pagan el sueldo A todas las amas de casa Pero es bueno Que la gente sepa Por qué están 4.000 trabajadores En el año 92 Hubo un señor Que en su momento Fue apoyado por muchos Cuyo pretexto De disolución del Congreso Fue precisamente Que el Congreso En dos cámaras Generaba muchos gastos Cuando se hizo No se regresó Se hizo una sola cámara El Congreso duplicó Triplicó Sus gastos Y lamentablemente Hasta el día de hoy Continúa así Pero le digo El presupuesto de los noventas Que ya era caro No es nada En comparación con el de hoy Cada año crece Yo siempre digo ¿Cómo puede crecer El presupuesto del Congreso Si no tienen más congresistas? Yo entendería Si cada año Hay más congresistas Que atenderlo Que debería haber Por cierto Así es Esa es otra discusión Yo también creo que debería haber Y también creo que debería haber Dos cámaras Aunque eso sea impopular Es un proyecto que estamos presentando Un tema de bicameralidad Pero mire Más que la bicameralidad Vuelense la inmunidad parlamentaria Y la gente los va a querer bastante más Así no nos van a insultar a todos Porque el problema de la inmunidad Es que tenemos congresistas Que son capaces de insultar Porque saben que no les puede pasar nada O sea Es un abuso de poder Y no insultar No únicamente en el hemiciclo Sino en su vida misma En su vida Claro Pueden hacer cualquier barbaridad O sea Congresista pegalón Que no ha faltado por ahí Porque saben que no le pueden hacer nada En su vida privada Entonces ¿Cómo hacemos para que finalmente esto cambie Si los congresistas no están concentrados en ese tema? Que es de supervivencia Que digo O sea A veces no me creen Pero esto es de supervivencia Si ustedes no cambian La gente va a salir a marchar a las calles La SOA creo que ya está a punto de romperse Así es Tanto velado al cántaro Que termina por hacerse Ya un presidente se fue ¿Se da cuenta? Entonces La gente ha aguantado que se quede el Congreso En la medida que ese Congreso Lo represente Yo no creo que nadie se sienta representado Por estos escándalos Frente a los cuales el Congreso no hace nada Nada Mira Rosa María Ese es un tema que siempre se ha hablado Yo me acuerdo Quizá el Congreso antiguamente Y debido a la tecnología Los medios No tenía el desprestigio que tiene hoy en día De repente los 80 Y también analizando fríamente Allá mejor y mayor calidad de congresistas Eso es cierto Pero hoy en día es un tema casi recurrente Pero recurrente No únicamente por el lado Hoy en día Aquellos que estamos sentados acá Porque finalmente yo algún día Dejaré de ser congresista Y seguiré siendo lo que siempre he sido Un ciudadano Que trata mediante su voto Poder escoger a las autoridades idóneas Pero también es un trabajo de conciencia Es un trabajo cívico El pueblo no puede tan rápido Decepcionarse Por una confianza otorgada Bueno es que como no te vas a decepcionar Pero entonces hay que analizar bien Hay que pensar bien El señor es socio de un narco colombiano Pero hay que El otro le corta el sueldo a sus trabajadores El tema del señor Ramírez Acusó al narcotráfico ¿En qué partido está el señor Ramírez? En Fuerza Popular ¿Quién sacó la segunda más alta votación en el Perú? ¿No fue Fuerza Popular? Entonces dime ¿Qué autoridad tienen todos aquellos Que votaron de Fuerza Popular De mandarte un tuit el día de hoy? Ninguna Porque ellos ya sabían que ese problema existía ¿Es nuevo para ellos? No No es nuevo para ellos Pero la otra mitad del país quisiera cambiar las cosas Bueno está bien Entonces por supuesto que sí La otra mitad tiene todo el derecho Es cierto Además como usted sabe Y no es la primera No es el señor Ramírez Hubieron los depósitos Hubieron esos almacenos Sacan 73 congresistas Sacan 73 congresistas La gente a marchar por todo el Perú Claro Con consecuencia Con consecuencia Diciéndole Oiga ¿Sabes qué? Se elimina la inmunidad parlamentaria Con consecuencia Y con firma Con recono de firmas Y con todo Todo el mundo Fíjese Hoy en día en el mundo de las comunicaciones Todo el mundo sabe quién es Quién Así que no se sientan sorprendidos Aquellos que votaron Y hoy en día sus congresistas están cuestionados No crean Son congresistas que han llegado con poquísimos votos Con 5.000 votos Con 4.000 votos Que son hijos de la cifra repartidora y del voto preferencial Bueno, ahí está Es otro punto Es otro punto Que se dijo Fortalecer la democracia interna Vía la elección Una elección transparente Llevada por organismos como el jurado y la hombre Al interior de los partidos Punto Y se acabó No hay más No hay más Bueno, 9 y 1 minutos Nos tenemos que despedir Muchísimas gracias al mundo del aire Que ha venido muy temprano Al centro Como debe ser Se llega rapidísimo Cuando uno viene tempranito Sí, sí, sí La verdad Rapidísimo En la red de congresistas Disculpe, ¿está de cumpleaños? Sí, hoy día Ah, ¿yo dio su cumpleaños? Yo lo estaba paleando en su cumpleaños No, no, no ¿Por qué? ¿Cuánto año cumpleaños congresistas? 46 46 Sí, sí Felicidades Bueno, pues es el grupo de los más jóvenes Pues Al menos de mi acá Hay más jóvenes dentro del congreso Bueno, pues Júntese con los más jóvenes del congreso Sí, eso hacemos Y decían Pues hacer una cosa como que más Más limpia, ¿no? O sea, miren Los viejos Ya no volverán Pero los jóvenes dentro Tienen la oportunidad de la reelección Por lo menos Obviamente todos aspiran a la reelección ¿No? Como decía Kenji en el video ayer Yo le garantizo Si mi papá te toca Tienes garantizado el 2021 ¿Ah? ¿Qué tal? Con el dedo nomás El papá Es una maravilla ¿Ya? Entonces Pero claro Porque él estaba Estaba apelando A lo que todo congresista quiere ¿Qué congresista quiere? No volver Voluntariamente Ninguno Una vez que han probado esa miel Mira Bueno, ¿qué harás razón? No, yo sé Pues hay unos que están hartos ¿No? Sí, los que Bueno En términos, digamos Cotidianos Los que fueron alcalde El congreso Llegan Y Tiene una dinámica distinta ¿No? Obviamente Y aquellos que tienen una conducta distinta Que ahí yo me incluyo Bueno, yo tengo 46 años Lo acabo de decir La gente sabe Qué es lo que he sido yo Qué es lo que he hecho yo Y qué es lo que estoy haciendo Entonces también estas cosas Fastidian Obviamente pues a nadie le gusta Estar en un sitio Donde voy Tengo que cuidar mi cartera Porque Porque el señor tiene Condena Tiene condena Condena por De verdad Pues no son condenadas Hay tres condenados Cuida tu cartera No, ni hablar ¿A quién le va a gustar? Estás con uno que la billetera La tienes que cuidar Porque probablemente Te meten plata Claro Al revés Te siembran Te siembran plata No, ni hablar Olvídate En fin Bueno Mucha suerte para los amigos de Acción Popular Y a Ioni pues que Que vaya pues La próxima vez que lo citen En los de Yesenia Que vaya pues Con su voto Se hubiera salvado la situación Hay que rectificar esa situación Que es el inicio De muchas otras rectificaciones Que pueden haber Exactamente Que pierda la reconciliación Reconsideración Que pierda la reconsideración Que vuelvan a votar Este Porque eso El presidente ya renunció ¿No? El presidente de la comisión de ética Le llamaba la atención a los periodistas Porque se reían Se reían Pues todos los periodistas Que estaban cubriendo Ya se reían Porque ¿Qué es que daba? Pues era ridículo ¿No? Entonces dijo Por favor No nos falta el respeto ¿Qué cosa hace un periodista Que está cubriendo el caso Yesenia Ponce Y ve Que la comisión decide No abrir la investigación ¿Qué cosa puede hacer? Reírse pues Porque ya Es una burla Es una burla Al público Esos son casos Digamos de burla Pero el caso Del narcotráfico Eso sí es serio Eso sí es bien serio Porque cuando el narcotráfico Se mete a las instituciones Del estado Se mete para quedarse Y este señor Tiene un alto cargo Dentro de su partido Ser secretario de ética Y disciplina No es cualquier cargo ¿Ya? Y está el socio De un colombiano Narcotraficante No pues No te pases Muy amable Gracias Feliz cumpleaños Y nos vemos nosotros Mañana Mañana nuevamente A las 8 de la mañana Como siempre Hasta aquí A pensar más Con Rosa María Palacios Este programa Fue producido por La Sociedad Dominica De Medios de Comunicación Sodomco